Listo, estamos grabando. Bueno, buenos días, buenas tardes, para los que están viendo el video. Y sepan que la clase hoy tiene que ver con estadística. El objetivo que vamos a desarrollar es que ustedes sepan discriminar entre variables cualitativas y cuantitativas, que las identifiquen, que sepan que es discreta y continua, y luego un poco de distribuciones de frecuencia, pero más que todo interpretar, porque ese es el objetivo que nos pide MET, ¿verdad? Que desarrollemos el noveno, interpretar. No hacer una taza, sino interpretar. Estamos en el proyecto, en la página 38, donde se describen un poco las variables. Entonces, por favor, se ubican por ahí. Yo lo voy a apreciar acá. Vean el objetivo que tenemos para hoy. Es establecer diferencias entre variables cuantitativas, discretas y continuas. Y que es ubicar variables cuantitativas en discretas y continuas. Entonces, estamos en esta página 38, ¿sí? En donde hay dos tipos de variables. Entonces, pongan atención. Hay unos variables que se llaman cualitativas, cualidad. Tiene que ver con una cualidad. Una cualidad es algo que no se mide. Por ejemplo, un tipo de película, un color, ¿verdad? El color negro, un género de música, o género de hombre, mujer. Una marca de bicicleta. También un tipo de ropa. Esas cosas no son medibles. Simplemente es una manera que le damos, una característica que le damos. Por ejemplo, vean, yo tengo aquí una calculadora. Y una variable podría ser el color. Es de color como gris. Otra variable podría ser lo duro que es, ¿verdad? Si es duro o suave. Bueno, esto es duro. Es una variable cualitativa porque es de una cualidad. Si es nueva o vieja, podría ser otra cualidad. Esto es viejo. No se puede medir, ¿ok? No se puede medir. Ahora, cuantitativa. Cuantí. Tiene que ver con cantidad. Una cuantitativa es algo que podemos contar. La palabra es cuantificar. Pero podemos contar. Le podemos dar un número. Puede medir. Como el peso, ¿verdad? Que tan flaquitos o gorditos estamos. Podemos ver cuánto peso tenemos. Cuánto tenemos que bajar para llegar a nuestro peso ideal. O subir para llegar a nuestro peso ideal. La edad que tenemos, ¿verdad? Nosotros que ya pasamos los 30. No, no sé ustedes. Pero bueno, la edad que tengan es un número. ¿Ok? La presión arterial. Bueno, nos medimos la presión. Nos va a dar un número. 120 o 80. No sé. El costo. El costo de, no sé, del libro. El libro que compraron, ¿qué les costó? Es un número. ¿Ok? Hay algunos números. Algunas variables diferentes. Por ejemplo, pensemos en el peso. Nosotros podemos definir si hay algo más pesado que otro. Claro, tenemos una balanza y vemos con decimales qué tan pesado es. Por ejemplo, no sé, hace poco peleó Yocasta Valle. Y para poder hacer oficial la pelea, ya tiene que ir un día antes, pesarse y pesar exactamente lo que necesita pesar para estar en la categoría de peso pesado, peso ligero, peso pluma. Entonces, ahí, ahí se mide, ¿verdad? Es un número. Pero hay otra variable que también se mide, pero que es como un número más entero. ¿Ok? Como el número de hermanos. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo cuatro hermanos. Bueno, dos hermanos, dos hermanas. Tengo cuatro. O el número de hijos. Tengo dos hijas. O, digamos, yo tengo tres, yo tengo cuatro. Yo no tengo hijos. Bueno, si usted no tiene igual, lo puede medir. Tiene cero. ¿Ok? Entonces, hay dos tipos de variable. Y ahí es donde vamos a hacer una diferencia entre dos variables cuantitativas. Porque algunas de esas cantidades se pueden ver en números enteros. Vean, cuando yo digo números enteros, si quieren, hago un anadio en el cuaderno, si lo tienen, o no sé dónde están tomando nota. Pero un número entero significa que no tiene decimales. ¿Ok? Un número entero no tiene decimales. Y un número continuo sí tiene decimales. Dejámenme un segundito. ¿Ok? Ok, continuamos. Bien, entonces, al final se trata de decimales o de no decimales. Entonces, voy a poner algunos ejemplos y luego les hago unas preguntas para que ustedes me ayuden ahí participando. Entonces, pongan atención. Recuerden que nuestro objetivo se centra en variables cuanti, discretas o continuas. Cuanti, discretas o continuas. Entonces, esta es la parte medular de lo que les voy a explicar. A ver, veamos ejemplos de discreto. Discreto es que no tiene decimales. Edad en años cumplidos. Bueno, 31 años. 23 años. Usted no dice, tengo 22 y medio. Ahora sí le puede decir. Pero en años cumplidos, necesita tener exactamente 18 cumplidos para poder entrar a un BAH, por ejemplo. O tener 15 para tal cosa. ¿Ok? O 65 para ser de la edad de oro. ¿Ok? No digo el nombre. Cantidad de hermanos. Bueno, yo sé que está el concepto de medio hermano. Pero es un concepto más social. Realmente el medio hermano no está partidurado. Está. Es un hermano entero. Luego, la cantidad de televisores en una casa. Bueno, tengo un televisor en mi casa. Y apenas funciona. ¿Ok? No tiene decimales. Vamos a ver los continuos. A ver qué es. ¿Qué es esto de decimales? Estatura en metros. Claro. Si usted mide 1,76 metros. Mido yo. 1,51 metros. 1,51 metros. Entonces, usted puede decir una persona más alta que otra con los decimales. El peso en kilogramos. Pesar 72 kilogramos. Peso 80 kilogramos. Peso 60 kilogramos. Distancia. Distancia. Y puedo pesar 80,5 kilogramos. 80,6. Ahí están los decimales. Luego está la distancia en carreras. Distancia de carreras en kilómetros. Por ejemplo, ahora que pasó esto de los Juegos Olímpicos. Que estaban compitiendo. Entonces, uno veía a los ciclistas que tenían que hacer 210 kilómetros. Y 210,5 kilómetros. O sea, hay decimales por ahí. Entonces, al final el objetivo es buscar si tiene o no tiene decimales. Vamos a ver. Vamos a la plática. Dice, estatura en metros de los estudiantes. ¿Qué creen que sería este? Dice que le pongamos en X y es continua o discreta. ¿La estatura sería? Tiene decimales la estatura. ¿Qué pasa? Bueno, esto ahora responde yo. ¿Por qué me facilitan? Por favor. Es continua. Porque la estatura tiene decimales. Cambio del dólar. Ah, el cambio del dólar. ¿Has visto cómo sube el dólar? Tiene decimales el dólar. No sé, los que pagan Netflix. Netflix se pagan dólares. No se paga los mismos. Sí tiene decimales, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Cantidad de hermanos de los estudiantes. ¿Tendrá decimales? No. No, no tiene, ¿verdad? Por eso es discreto. Cantidad de mascotas de los estudiantes. Yo tengo dos perros, un gato, un pájaro. Tengo cuatro mascotas. ¿Tiene decimales? No. Oye, entonces sería continua o discreta. 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 Bien. Ok, por aquí hay más. Entonces lo voy a dejar ahí para que lo piense con un toquecito. Yo me voy a quedar en silencio unos dos minutos para que ustedes tengan chance de hacer esto. Voy a pausar el video también. ¿Listo? ¿Listo? Continuamos. Entonces, sí, vean, ese es un objetivo. De verdad, esas son las cosas que uno tiene que ver, que está el chance de pasar el curso realmente. O sea, esto que les estoy enseñando, no les estoy mintiendo. Van a ser tres preguntas de eso. Y la mitad de las preguntas de este tema que está por acá, de expediciones geográficas, que enseñarles esto, ¡uh, por Dios! Puedo gastar como cuatro lecciones enseñándoles esto. Y no me asegura que las hagan todas. Entonces, a veces hay como que saber en dónde meter, ¿verdad? El 100%. Es decir, este tema lo entiendo porque lo entiendo. Y me dan estas tres preguntas de tipo. Entonces, bueno, este es súper sencillo. Y lo podemos hacer. Vamos a ver. Gastos semanales. Este sería. ¿Qué sería? Continua. Continua. Bien, gracias. Erickson, ¿edad de años cumplidos de una mascota? Discreta. Discreta. ¿Número de camisas de un hombre? Discreta. Bien. ¿Cantidad de carros de una familia? Discreta. Bien. ¿Estatura de una persona en centímetros? Continua. Entonces, continuo. Ajá. A veces uno duda. Algunas veces, tal y como raro. ¿Estatura de una persona en metros? Eso también, ¿verdad? Porque metros en lo que sea. Es una estatura. Sin raro que no es decimal. ¿Distancia de recorrida por un automóvil en kilómetros? Continua. Continua. Muy bien. ¿Y cantidad de entradas en días en un cine? Discreta. Esa, excelente. La última cantidad de gasolina en un automóvil en litros. Continua. Cada vez está más clara la gasolina. Muy bien. Listo. Por ahí está. Lo dejo ahí para que lo puedan ver de un solo. Tienen que pausar el video y revisarlo. Tienen que pausar el video y revisarlo. Bueno, muy bien. Segundo tema del día de hoy. Frecuencia absoluta. Frecuencia relativa. Entonces, vamos a iniciar esta parte tomando en cuenta que el objetivo que tenemos que hacer es interpretar la información de un cuadro. Y nos van a hacer tres preguntas de interpretar. Yo sé que esto de clases, bla, bla, todo eso ustedes lo pueden hacer y pueden, yo los podría enseñar a hacerlos, pero no los voy a enseñar a hacerlo, porque lo que ustedes tienen que hacer es interpretar. Entonces, básicamente les voy a decir, ¿Cómo leer un cuadro? Para leer un cuadro, tienen que saber que el cuadro va a tener primero esto que está por acá. Que esto es un intervalo. ¿Qué es un intervalo? Es un grupo de números que empieza en un valor y termina en otro valor. Por ejemplo, venta en colonias. Entonces, esto que ustedes ven acá significa todas las ventas que están entre 10 mil y 20 mil. Verdad, estamos diciendo una venta en una ferretería. Entonces, usted fue y compró ciertas cosas, le costó 11 mil. Bueno, esta venta va a estar en este intervalo, en la primera. Pero usted compró, ah, le mostró un par de cosas y compró un par de cosas y ya más, le salió un 42 mil 500. 42 mil 500. Ah, bueno, 42 mil 500 ya estaría en esta otra de acá. ¿Ok? 42 mil 500 ya sería un valor que esté en este intervalo. Un intervalo es como, como entre dónde empieza y dónde termina y todos van ahí adentro. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Por ejemplo, si yo les dijera, bueno, es que a mí me interesan las ventas que son mayores que 40 mil colones. Mayores que 40 mil, bueno, serían 40 mil, 50 mil, 60 mil. Mayores que 40 mil serían estas y estas también. O sea, estas de acá. mayores a 40 mil, tendría que considerar de este para abajo. Podría hacer otra pregunta. Bueno, ¿cuáles son las ventas que son menores de 30 mil? ¿Cuántas ventas dicen menores de 30 mil? O sea, bueno, menores de 30 mil serían estas de aquí y también estas de aquí. Estas dos, esta y esta. Tendrías que sumarlas, tendrías que juntarlas, porque estas que estoy enrollando son ventas para abajo de 30 mil. ¿Ok? Entonces, ahí para, para entender cómo se lee la tabla. Parte número uno. ¿Qué significa esto? ¿Ok? Vamos a otro ejemplo. ¿Esto qué es? Bueno, dice distribución de la duración en minutos de llamada telefónica. Entonces, usted llama ahí a la novia, llama a su mamá el día a la madre. ¿Y cuánto duró? Bueno, entre 4 y 8 minutos. Estaría aquí. Luego, si usted dura entre 12 y 16 minutos, estaría acá. Si su llamada duró 17 minutos y medio. 17 minutos y medio. Vean que estaría aquí, entre 16 y 20. Bueno, listo. Ya expliqué esta parte. Esto se llama intervalo. Clase. Clase o intervalo. Segundo concepto. Frecuencia absoluta. La frecuencia es el número de veces que sucede un algo de la categoría. De la clase. El número de veces que sucede. Entonces, vamos a ver. Esta es la frecuencia absoluta, 26. ¿Qué significa? Bueno. ¿Qué se hicieron? Vean que estamos hablando de ventas. Que se hicieron 26 ventas entre 10 mil y 20 mil. Tenemos un montón de ventas. Verán, no sé. Estos son las ventas de un mes. En total son 90 ventas. ¿Ven qué dice el total? En total hay 90 ventas. De esas 90, 26 son facturas entre 10 mil y 20 mil. Aquí hay una pregunta que no ha surgido, pero que cuando uno está estudiando le surge. Profe, ¿qué pasa si son 20 mil? Profe, ¿qué pasa si mi factura son 30 mil? Ni un colon más ni un colon menos. 30 mil pagué. Aquí, observen que el intervalo está abierto. ¿Ven que esto le está dando la espalda? Abierto. Y aquí está cerrado. Entonces, esto dice que 30 mil está aquí abajo porque está cerrado. Y si ventas de 30 mil va a estar acá. O sea, podrían surgir más preguntas. Profe, ¿qué pasa si lo que compré con un metro que costó 3 mil? Esta tabla no lo consideró. Simplemente. No le importó. Si fue menos de 10 mil, nada le importó. Profe, compré mucho. Me costó un millón. No, no. Esto no. Esto llega hasta 60 mil. O sea, esta tabla no incluye todo, todo, todo. Nada más son algunos casos. Pero bueno, repito. ¿Qué significa 34? 34 significa que se hicieron 34 ventas entre 20 mil y 30 mil. ¿Ok? Frecuencia absoluta, la cantidad. Vamos a ver otro ejemplo aquí. Esto es llamadas. Entonces, ¿qué significa este 7? Significa que se hicieron 7 llamadas que duraron entre 12 y 16 minutos. ¿Ok? Es una cantidad de llamadas. Cinco llamadas duraron entre 8 y 12 minutos. Vean cómo lo menciono ahora, entre 8 y 12. Frecuencia absoluta. Y el otro concepto súper importante es el de frecuencia relativa, que también se llama porcentual. Y corresponde a un por ciento. O sea, de cada 100, ¿cuánto? ¿Cuál es ese porcentaje de llamadas, de ventas, que se hizo el 50 por ciento, el 30 por ciento? ¿Ok? Y se calcula multiplicando. Bueno, aquí dice cómo se calcula. La preferencia absoluta dividida entre N por 100. Pero bueno, ahí no dice que lo calculemos, solo que interpretemos. Entonces, no voy a hondar mucho en eso. Pero a ver, ¿qué significa esto? Vean que la frequencia relativa siempre va a tener este simbolito. Lo reconocen. Es de porcentaje. Dice que el 28,89 por ciento fueron ventas de menores de 20.000. El 11,11 por ciento fueron ventas entre 50.000 y 60.000. Vamos a ver lo de las llamadas telefónicas. Aquí, estos son porcentajes también. Dice que el 35 por ciento de las llamadas fueron llamadas entre 12 y 16 minutos. ¿Ok? Que el 20 por ciento fueron llamadas de 4 a 8 minutos. Bueno, entonces, ahí tenemos los conceptos por aparte. Me falta unirlos un poquito más. Espero que me vayan siguiendo la línea. Cualquier cosa me pueden preguntar. Pero voy a hacer una pregunta un poquito más estructurada. Por ejemplo, una pregunta podría ser, aquí en las ventas. ¿Cuántas fueron ventas menores a 40.000? ¿Qué? Si usted tendría que interpretar, bueno, menores a 40.000 están en estas 26. Estas 34 también son menores a 40.000. Y estas también son. Entonces, para saber cuáles son las ventas menores a 40.000, tengo que sumar 26 más 34 más 8. O sea, esto de sumar es algo que se tiene que hacer. ¿Verdad? Cuando me preguntan cuáles son menores a 40.000. O mayores que 40.000. Por ejemplo, si me preguntaran mayores serían estas dos. Habría que sumar 12 más 10 y decir 22. 22 llamadas fueron 22 ventas de más de 40.000 colones. Y si me preguntaran un porcentaje, también tengo que sumar. ¿Cuál es el porcentaje de las ventas menores de 30.000? Estas. ¿Verdad? Esos son menores que 30.000. El porcentaje. Bueno, vamos a esta columna y decimos sumemos este más este. Vamos a un calculador. Pero bien, aquí vamos a ver. 28.89 más 37.78. Está dando 66,67. Es un nuevo número que no está en la tabla. Pero que tengo que responder, ¿verdad? O sea, hay 66,67% de llamadas que están en este rubro de por acá. Bueno, esta era la explicación. Aquí dice que me queda poquito tiempo. Lo que voy a hacer es ayudarles a responder estas preguntas. Y, pues, de tarea les queda hacerlas. Entonces, para que pongan bastante atención. Dice, cantidad de ventas entre 10.000 y 20.000. Vamos a ver. Entonces, como dice cantidad, yo me voy a la frecuencia absoluta. La cantidad. Si me dijera porcentaje. Ah, yo me voy a la relativa. Bueno, dice cantidad. Entonces, la respuesta es 26. Aquí hay 26 llamadas entre 10.000 y 20.000. ¿Ok? Vean esto. Dice, cantidad de ventas superiores a 20.000 e inferiores a 40.000. Mejor hagamos esto con cuidado. Porque yo quiero que sea más que 20.000, pero menos de 40.000. O sea, estamos hablando de estas de aquí. ¿Lo ven? Bien, esto que estoy marcando son ventas que superaron los 20.000, pero que no superaron los 40.000. Son estas dos. Entonces, tengo que sumar estos dos valores. 34 más 8. ¿Cuánto es? 34 más 8. Son 42. Entonces, aquí la respuesta es 42.000. ¿Ok? Otro. Ventas superiores a 40.000. Entonces, sería estas de acá. 40, 50. Todas estas son 22. ¿Ok? 22.000. Ventas. Ventas inferiores a 50.000. Entonces, sería de aquí para abajo. Hay que sumar todo esto, ¿verdad? Sería todas estas. Estas que estoy encerrando aquí. Entonces, habría que sumar 26 más 34. Más 8. Más 12. Interiores a 50.000. 80. 80 veces al venta. Ok. Ventas. Cantidad. Ahora, la otra pregunta va por porcentaje. Entonces, ahora le voy a poner atención a la otra columna. A esta columna que tenemos por acá. ¿Verdad? Pongámoslo en color verde. Esta es la columna que le tengo que poner atención porque ahora son porcentajes. Y dice, porcentajes de ventas entre 40.000 y 50.000. Entonces, está hablando de estas. Entre 40.000 y 50.000. El porcentaje es 13,33%. Entonces, aquí yo pongo 13,33%. Voy a poner este simbolito, porcentaje de ventas superiores a 30.000. Y que sean inferiores a 50.000. Ok. Entonces, más de 30, pero menos de 50. Vamos a ver cómo cumplo eso. Más de 30, pero menos de 50. Vean, chicos, de verdad. Ahora, eso es un tema que se trata de interpretar. Realmente, si ustedes se ponen a ver qué operaciones estamos haciendo. Estamos sumando. Y como una calculadora. Entonces, no es algo que uno tenga que decir un poco de que hay que decir. Sino que hay que leerlo con cuidado, con calma. Buscando interpretar. Buscando entender qué dice. Yo acabo de sumar estos dos valores y me dio 22,22%. Estos dos, para cerrar la clase. Porcentaje de ventas superiores a 50.000. Aquí. Superior a 50.000. El 11,11%. Y porcentaje de ventas inferiores a 30.000. Es inferiores a 30.000. Este no, porque este es de 30.000. Es este que tengo que grabar. Entonces, voy a sumar 28,89 más 37,78. Está dando 66,67. Porcentaje. Bien. Y de esa manera, pues, tienen que hacer la tabla de abajo. O la que sigue. Eso es el otro tema. Pero aquí hay bastantes practiquillas. Yo luego les voy a subir, como siempre, la solución. Voy a dejar de grabar por acá. Bueno, seguramente. De esta manera. Gracias.